saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias régimen debe más de 200 mil millones de pesos a productores de caña tras la peor zafra azucarera de los últimos 100 años el régimen de cuba debe a los productores de caña más de 200 mil millones de pesos confirmó este pasado miércoles julio andrés garcía pérez presidente del grupo empresarial azcuba padre del preso político walnier aguilar denuncia un nuevo asedio en su contra por parte de la dictadura este pasado miércoles wilber aguilar padre del manifestante del 11 de julio y preso político walnier luis aguilar denunció una vez más estar siendo sitiado por esbirros del régimen castrista a través de sus redes sociales el hombre compartió imágenes de los represores postrados en la cercanía de su vivienda madre cubana remete contra el régimen castrista tras negarle la compra de pañales desechables una joven madre cubana se las cantó todas al sistema comunista que impera en cuba desde hace más de 60 años a través de una directa en facebook la femenina mostró su indignación luego de aguantar varias horas en una cola para comprar un paquete de pañales desechables del que le negaron la venta desde artemisa la dama comentó que es madre de dos pequeños menores de dos años y la situación se ha hecho cuesta arriba para mantenerlos opositora cubana denuncia que su hijo volvió a recibir citación de régimen para asistir al servicio militar la opositora cubana raiza velásquez denunció a través de sus redes sociales que las autoridades del régimen castrista volvieron a enviar este pasado miércoles una citación a su hijo para que asista el próximo 21 de julio a un chequeo médico del servicio militar esta madre cubana reiteró nuevamente que se niega que su hijo asista al servicio militar del régimen castrista porque no va a servir a esta dictadura consulado de españa navana informa que citas para avisados de turismo están agotadas este pasado miércoles el consulado de españa navana informó que las citas para avisados de turismo se encuentran agotadas afirmó que las mismas no estarán disponibles hasta el próximo mes de septiembre gobierno admite la falta de medicamentos básicos cubanos recalcan que no hay nada en las farmacias cuba acaba de confirmar un desabastecimiento del 38 por ciento en los medicamentos del cuadro básico lo que afecta a pacientes con enfermedades como lo es el asma la hipertensión y la diabetes según informa en conferencia de prensa tania urquiza rodríguez vicepresidenta del grupo de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas biocuba farma niño cubano vende boniatos bajo un puente de la habana la foto que no publicarán ni en la televisión nacional ni en el gratman la imagen de un niño cubano que vende boniatos bajo un puente de la habana despertó la tristeza de muchas personas en redes sociales bajo de un puente de 100 y bolleros en la habana esta imagen me acaba de joder el día por favor compártalan escribió el periodista mario penton viajero descubre otra cuba detrás de la postal turística un país destrozado por el comunismo y por el cuento de la igualdad cuba es un país de enormes diferencias en el que los extranjeros son privilegiados y los taxistas ganan más que los neurocirujanos concluyó un turista sobre su reciente viaje a la isla